¡Séñal Directar! de agua pluvial desde las techos y las áreas comunes ahora que estamos en Guadalajara experimentando fuerte calor pues el reverdecimiento de la ciudad debe ser una prioridad y quiero que él mismo brevemente nos explique el concepto y lo que es esta estructura que está a nuestro lado el Rubensberger Bucht es un proyecto de residencial en Berlín que tiene un concepto para la gestión de 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 la zona, la calle, todo está conectado starts with the green roofs at the top of the buildings catching the water allowing it to evaporate and then slowly be directed towards the stormwater management system with the intent to clarify and purify the water and one of the big components of this system are these infiltration swales or rain gardens and these elements are landscape elements that allows for water to be caught to be cleansed to be treated hasta que estén lentamente reediretados en el sistema municipal como una fuente pura. Y puedes ver ahora que estamos en el comienzo del mar, todas las becas, los insectos, la biodiversidad que vienen de un instrumento muy sencillo para la gestión de agua. Sí. Jeremy nos acaba de explicar a grandes rasgos que este concepto de neighborhood o desarrollo responde al manejo integral de las aguas pluviales o Stone Water Management, en donde todo está interconectado desde los techos, los pavimentos y especialmente este tipo de estructuras llamadas jardines de lluvia, en donde se ve la diversidad, la flora, la fauna y que tiene el objetivo de retener, de filtrar, de clarificar, de purificar el agua conforme va descendiendo a los puntos más bajos. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que se está haciendo en esta parte de Alemania y que bien los mexicanos y mexicanas pudiéramos aplicar, obviamente en distintos puntos de la República Mexicana. Gracias.